Pues le cuento que yo ya tengo mi tapabocas, que por lo menos espero utilizar por lo que queda de este día. Ya mañana debo adquirir otro, pero el tema higiénico-sanitario. De inmediato hablar con los ciudadanos que han recibido, señor. ¿Recibió usted el tapabocas acá en el portal de Transmilenio? Me pareció muy bien y es una campaña educativa y me parece que todos debemos utilizarla. ¿Cómo se debe utilizar? ¿Ya sabe? Pues la verdad debe taparse de aquí, en la nariz y hasta al mentón. ¿Lo tiene en el bolsillo? Acabo de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas, que es esencial y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. ¿Este señor nos va a ilustrar? ¿Este señor nos va a ilustrar? A través de un ejemplo sencillo y claro cómo es utilizarse. Al contrario, pero no creo que así no se pone. La verdad es que nos confundió un poco más que puede ser una opción. Como lo está haciendo el... La verdad es que nos va a ilustrar.